Alrededor de 20 millones de dólares consta el préstamo del Banco Mundial que fue aprobado en la Asamblea Nacional para el proyecto Respuesta a la Pandemia del COVID. Se estima que el desembolso será en un periodo de tres años. Estos fondos se destinarán para la compra y suministro de medicamentos y de equipos médicos para la adecuada atención de las personas afectadas. Así mismo, con la adecuación del proyecto que se financiará con los recursos aportados por este convenio de financiamiento, se realizarán las actividades pertinentes para fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud para atender y enfrentar de manera eficiente y eficaz la emergencia de salud provocada por la pandemia del COVID-19. A través de un organismo del Banco Mundial son los que van a manejar este dinero, este fondo, para dar respuesta a lo que es la pandemia y que se vea realmente la solicitud del pueblo nicaragüense de hacer caso omiso en muchas solicitudes que han hecho a través de los hospitales y no han habido muchas respuestas. Dentro de las aprobaciones también está la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica a la población nicaragüense. Con esta ley el Estado se asume como rector, como garante y como restituidor del derecho del pueblo a acceder a la energía eléctrica. Por eso, esta ley claramente señala que se declara de seguridad soberana y de interés nacional la totalidad de las acciones propiedad de la empresa TSK Melfosur Internacional, Sociedad Anónima, en las empresas distribuidoras de electricidad del norte, Sociedad Anónima Disnorte, y distribuidora de electricidad del sur, Sociedad Anónima Disur. Esta es una buena noticia. El servicio de energía eléctrica será totalmente del pueblo de Nicaragua. Actualmente hemos alcanzado el 98.50% de la cobertura eléctrica a nivel nacional, superando la meta fijada para el año 2020 que estaba establecida en el 98.42%, logrando así la electrificación de 670.695 viviendas. Noticias 12, Darlen Tellez.